Los grupos de exiliados y la diáspora nicaragüense han identificado tres escenarios ante el proceso electoral para enfrentarse a Ortega, con reformas electorales satisfactorias, superficiales o de ningún tipo. Sabemos que van a haber reformas electorales, pero a favor del Frente Sandinista, no a favor de la población. Entonces nosotros estamos exigiendo, no vamos a pedir, estamos exigiendo unas reformas electorales permanentes, tanto en el extranjero como en el territorio nacional. Las reformas electorales se deben de seguir exigiendo y personas que estamos en el exilio tenemos que este compromiso de seguir demandando que la dictadura de Ortega Murillo ceda estas reformas necesarias para que podamos participar en unas elecciones con mínimas garantías como lo que son la libertad de los presos políticos, el retorno seguro de los exiliados. Cuando se reforma, uno de los primeros planteamientos del exilio es retornar a Nicaragua, porque de allá es donde vamos a ser la mayor fuerza de incidencia en la participación. Un consenso, digamos, vamos a promover las reformas electorales o vamos a promover las condiciones de la dictadura. En estos tres escenarios identificados por los grupos de exiliados se plantean incentivar el voto para derrotar al régimen en las urnas electorales. Es importante que las personas nicaragüenses asuman este compromiso de ejercer el derecho al voto. Únicamente a través de los procesos democráticos es que podemos derrocar a la dictadura sin que haya más derramamiento de sangre. Ahorita necesitamos que nuestro voto sea defendible, sea válido, porque lo justo es que sea válido y equitativo como nosotros esperamos, que nos tomen en cuenta el valor de nuestro voto. Los exiliados también demandan a la oposición unidad, mantener la incidencia a nivel internacional e intensificar las denuncias sobre las reformas electorales. Les informó Héctor Rosales. Les informó Héctor Rosales.